El arquero de la gloria saca, dice bueno que vaya al otro arco, no, 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 volvía, volvía, volvía Y se fue al córner No es un efecto de la tecnología, no, es un efecto del viento Nada más y nada menos, no lo podía creer el arquero Complicadísimo el viento en el sur del país Se eleva, se eleva, se eleva hasta que dice no, no Yo vuelvo y terminó siendo córner para la CAI Sí, sí, el viento juega a favor, no tanto en este partido Más allá de algunas acciones insólitas Porque terminó ganando el instituto Pero hay que saber elegir el arco, ¿no? Cuando toca el arco